Dos hielos en mi whisky por favor Y ahorrate las lágrimas, prefiero el puro alcohol Tratemos de olvidar lo que pasó Si ya no hay un mañana, por lo menos queda hoy No intentes pretender que esto es verdad Tu juego lo conozco de principio a final Derríteme en tu hielo una sola noche más Quédate hoy, destrózame la vida a besos y oscura tentación Tan solo hoy, maltrata a mi voz y el alma de toda su razón Después de hoy, jamás volverás a sentir en tu piel mi calor Te juro que te olvidaré, después de hoy Tan crédulo mi pobre corazón, fue ciego y obstinado por confiar en un actor Lo has hecho resistente al dolor Y hoy sabe que tus besos no son más que diversión No intentes pretender que esto es verdad No gastes en palabras que no quiero escuchar Perdóname en tu hielo una sola noche más Quédate hoy, destrózame la vida a besos y oscura tentación Tan solo hoy, destrózame la vida a besos y oscura tentación Tan solo hoy, maltrata a mi voz y el alma de toda su razón Después de hoy, jamás volverás a sentir en tu piel mi calor Te juro que te olvidaré Después de hoy